Las manos de una joven emprendedora salvadoreña han creado la pupusa Barbie, lo que ha significado que muchas mujeres viajen en el tiempo y recuerden su época de niñez cuando jugaban con la bella muñeca. Pero, ¿cómo nace la idea? Creo que está ese sentimiento apego a la Barbie que nos remonta a la época que éramos niñas, así que ahí nació la idea. Pero, ¿quiénes son las personas que más consumen el combo Barbie? Las mujeres adultas son las que usualmente vienen acá preguntando por el combo Barbie y me imagino yo que es porque también compartimos, como le mencionaba, ese apego emocional a la muñeca Barbie. Pero quienes están súper emocionadas son estas jovencitas que están haciendo realidad su sueño, no sólo de ver el estreno de la película, pero también de saborear el exquisito combo Barbie. Realmente, es de felicitarlos por tener ese ingenio y que le han aplicado el buen sabor. Están bien, bien ricas. Queríamos venir a probarlo y nos ha encantado. Están súper ricas y los detalles, la muñeca, todo, no sé, me ha encantado. El combo Barbie incluye pupusa, sorchata o chocolate, malteada y una muñeca vestida de rosa. La fiebre Barbie ha resurgido en El Salvador debido a que este mes de julio será estrenada la película en el país. Además, la creadora de la pupusa le quiso poner un toque especial creando el combo Barbie. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.